¿Cómo? Hola Raven Bienvenido o bienvenida ¿Cómo? Oís hablar por el micro, que nos de vergüenza ¿Cómo? Estoy en fuego ¿Cómo? ¡Vámonos! ¡Vamos! Vale, vamos a ir con la Dragon esto por aquí y sobre el equipo papá 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 los cubitos vendas y a tope pero casar la mente arriba del cansan de arriba el nombre encima de otro chile no hay en este servidor y y y y y y y ¿Eh? ¿Eh? Enemigo localizado Enemigo localizado ¡Suelve enemigo! Se me ha petado ¡No! Me ha subido a 90, se me ha quedado petado ahí el juego, me cago en inglés ¿Vas a hacer un torneo? ¿Le oí decir algo sobre ello? ¿Cuándo yo he dicho eso de torneo? ¿Cuándo has escuchado tú eso Storm? Yo lo que estoy sorteando son lingotes todos los domingos El domingo pasado vimos 718 lingotes a candy Hoy vamos, esta semana estamos en América Y ahí arriba pues Lo que veis arriba que son unos números Son las bajas que llevo Durante esta semana en América Y eso se transforma luego en lingotes Y luego pues a la gente que participa Jugando conmigo pues obtiene una participación Que se sorteará todo el domingo en directo Y el que le toque, le toco Y antes si no estás activo en el directo Si te toca y no estás activo en el directo Ece porque se vuelve a hacer otra ruleta Hasta que le toque a alguien que esté Activo en el directo Lógicamente Compacho Compacho Si Ah si eso si en un futuro Pero ufff Todavía somos muy poca gente en el canal Cuando haya mucha gente Si si que será un torneo grande Pero habiendo 4 o 5 personas Pues poco torneo se va a hacer Cuando haya un mínimo Yo que se 50 o 60 personas Pues lógicamente será un torneo Brutal con premios grandes Lógicamente No Pero si no No puedo revivirla Como en el Yo tampoco Me tengo dinero Ahora de momento Pues está lo de los lingotes Cada semana hay un ganador El otro día a Pacho le di Mis 800 lingotes Que se lo gasto en 5 minutos O menos Jajajaj Halloween No Fíjajajajaja La zona segura se ha revivitado. ¿Es el que me ha dicho? Eh, y Scream, si tu clan quiere jugar Scream, esto estamos buscando, llámalo Scream, llámalo Osea, yo no tengo jugadores que se quieren entrar por eso, porque son seguidores del canal. Y hay 5 personas, no más. Yo ya jugué hace años ya clasificatorias y competiciones, ya estoy un poquito cansado. Es extremad, se storm. Es mucho salseo, mucha loquera, muchas opiniones, gente que te acusan de todo. Hay mucho mariconeo, como digo yo. De, ay, es que me ha matado porque no se quiere, no se cuantos, no se quiere, no se cuantos. Fajas mentales. Lanzo una granada de gas, golpe enemigo, enemigo localizado. Mucho, mucho llorón también hay. Yo jugué competitivo en Battlefield, en Battlefield 3, en Battlefield 4. No sé si lo conoces. Y estuve hasta, uff, hasta la polla de la gente. Muchas competiciones, jugamos con la gente de España y con la gente de América. Y acabamos hasta la punta del, del pitilín. La zona segura se está moviendo. En el enemigo localizado. Lanzo una granada de gas. ¿Alguien? ¿Qué onda ya? Con la M13, ¿no? ¿No? ¿Cómo de nada? Con la M13. Te asusta la guardia, madre mía. Sí. Me previsto que fui en KOF 2, así que sí lo conozco. Vale, vale. Pues yo estuve jugando competitivo en Battlefield, hace años ya, con Xbox 360. Y acabé, uff. Uff. A mí eso de hacer caso a alguien no es mi estilo. A mí me gusta jugar y ir a mi bola, ¿sabes? No por... Tú tienes que hacer esto, tú eres apoyo, no sé qué. Ya, pero si yo no quiero ser apoyo y quiero ser médico, Tiene esto para decirme lo que quiero yo y cómo yo quiero jugar, ¿sabes? A mí esos temas, por ejemplo, no me gustan. Yo juego para divertirme, para disfrutar, para... ¿Vale? No juego, no juego por... Por encima, es que tampoco me pagaban nada. Si me dices que me pagaran, yo no sé, 500 pagos por cada muerte, pues mira, esto lo acepto. Pero... Pero... Es que tampoco recibía ni dinero ni nada, ¿sabes? Vale, benditas. Ya estoy afu... Vale, creo que hay un tío aquí, ¿eh? Vale, vamos allá, pues... No, vale. Bueno, vale, vale. No, vale. Vale, vale. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Vale, vale, vale. Vale, vamos allá por De la bolsa Creo que ya la ha matado Pero todavía no sabemos si es chico o chica Estoy pensando ahí ¿Habéis dicho algo? ¿Habéis dicho si tiene cosa o no tiene cosa? A poner un emulador No sé si habla Pancho o está hablando Eh, ya estoy guiado Eh, hay un poco aquí No sé, chirito ¡Lanzo una granada de gas! ¡Enemigo localizado! ¡Brayan! ¡Oh, Brian, Brian! ¡Enemigo localizado! ¡La zona segura se ha redimido! ¡Lanzo una granada de gas! ¡Por una de másogether! ¡Está una granada de gas! ¡Lanzo una granada de gas! ¡No está enorme! ¡Y ahora diezmano last�! no para competir yo si quiero que torneo lógicamente mis seguidores jueguen en el torneo no gente externa por ejemplo porque ya te he hecho torneos de Fortnite, te he hecho torneos de Code, me he hecho muchos torneos de juegos shooter y quiero que los que participen sean mis seguidores uno que me venga uno y me diga, oye que yo soy tu seguidor, por lo menos es un colega mío no, porque no he seguido el mío no es alguien que conozca no lanzo una granada de gas enemigo localizado inestopable enemigo localizado el Frank tengo under 5 el las me soy me me economy me me En el ámbito de la lucha por suerte! En el ámbito de la lucha. En el ámbito de la lucha ¡Veure usted! La lucha! No has entendido lo que te quiero decir Hay mucha gente Yo cuando hacía torneos En Fortnite en K2M Aparecían gente milagrosa Uy torneo, hay torneo, puedo entrar Y yo tengo una norma muy Muy básica A mi torneo solo puedes entrar Lógicamente eres seguidor y no solo si eres seguidor Sino que te tengo que conocer ¿Sabes? Tengo que saber que tú has jugado en mis directos ¿Sabes? Has jugado conmigo No que de repente Uy Soy Soy un duendecillo que aparece por aquí Y yo lo quiero jugar también ¿Sabes? Tengo que saber quién eres Para que yo decir Pues sí que puedes participar del torneo Mirante